Un gran poeta puertorriqueño, don Luis Cholentorres. Cuando salí de Collores, en una jaquita valla, por un sendero entre mallas, a ropas de pun de amores. Ay, la gloria es sueño vano, y el placer, tan solo viento, y las riquezas tormento, y el poder, oscobusano. Ay, si estuvieran mis manos, borrar mis tiempos mayores, y a mi bollo de Collores, volver a mí a caballar, por un sendero entre mallas, a ropas de pun de amores. Un gran luchador, y por el papá puertorriqueño, José Díaz. Ha desgraciado, si el dolor, te abate, y el cansancio, tus miembros, en tu mesa. Es como el árbol seco, reverdece, o como el germán enterrado late, levántate, revuélvete, resiste, anda, combate, y trándula resuena, resplandece. Es como el toro acorralado, mujer, o como el toro que no muje, en piste. Es como el toro acorralado, o como el toro que no muje, levántate. ¡Como elmilitada, el acorralado de terras... Medjugorje. Medjugorje, emagre, puro que no muje, porque lucko nuestro hemón en sí. Nueva edad, es como el inferior, no muje, y la ñ